¿Qué es la cultura de la cultura? ¿Qué es la cultura de la cultura? Tenemos, por ejemplo, lo que es hasta hoy, martes 23, la atención es de 10 a 20 horas. 24 y 25 de diciembre la sala va a estar cerrada. Pero después lo que es viernes 26, sábado 27 y domingo 28, se atiende de 18 a 21. Lunes 29 de 10 a 20 y martes 30 de 10 a 18. En esos horarios pueden venir a visitar esta hermosa exposición del artista Federico Peralta. Bueno, después tenemos ya, mandamos por mail la lista de los artistas seleccionados para el año 2015 para exponer. Los proyectos seleccionados son, por ejemplo, uno que se llama Grupo 5, de Ana Hernán, Jorge Leiva, Lucía Torres, Silvia Blasbach, de Buenos Aires, y María Angélica Quildrán, de Cipolletti. Proyecto El Tiempo, de Diego Dyer, de Córdoba, y Gabriel Sainz, y Darío Zana, de Buenos Aires. Y proyecto El Cuerpo, de Lucía Bonato, Junín de los Andes, y Pablo Camperi, de San Martín de los Andes. Estos son los proyectos que se seleccionaron para el próximo año en la sala municipal de exposiciones. Estamos también trabajando, ya se hizo la, comenzó la inscripción para Noche de las Artes, que es el 10 de enero. Así que todos aquellos interesados pueden acercarse acá a la sala municipal, también, con los mismos horarios, ¿no? Y también comenzó la inscripción para los artistas callejeros, ya están ellos, los que han venido a inscribirse, ya están organizados, con sus espacios, y una novedad muy linda que queremos compartir, que se va a ver a lo largo de Avenida San Martín, en todo este verano, en principio en este verano, después se verá así todo el año. Se van a poner unos 10 pendones, rectangulares de 80 por 1,60, con imágenes de artistas locales, artistas plásticos locales. Está la idea de hacerlo lo que es enero y febrero, después vamos a ver también en carnaval, si podemos hacer algo. Y bueno, la idea es que pueda quedar todo el año, pero en principio, en verano van a ver estos pendones de trama, entrecruzada de nylon, en donde van a estar las imágenes de artistas locales que ya están presentando sus trabajos. ¿Un mensaje para toda la comunidad en estas fiestas? Y el mejor de los mensajes es la importancia de que estén todas las familias juntas, aprovechar esta oportunidad para que puedan pasar un buen momento, disfrutarlo, disfrutar cada minuto, cada segundo. La Secretaría de Cultura, Educación y Deporte les manda un saludo muy grande a todos, la gente de San Martín de los Andes deseando que tengan una hermosa noche buena, un próspero año nuevo, siempre lo mejor para todos.